Muy buenas, yo soy Marc, bienvenidas a mi canal y aquí se habla de acuarios. Muy buenas, ya continuando un poco con el día anterior que estuvimos ya haciendo una producción hablando de plantas, vamos a acabar de entrar en ello hablando de plantas específicas, sobre todo variadares en concreto, que son plantas de bajos requerimientos y que para empezar en el mundo de las plantas no es mala idea precisamente. De ello podemos sacar una lista que se puede clasificar de dos formas, plantas de crecimiento más lento o crecimiento mucho más rápido. ¿Qué significa esto? Significa que en el mundo de la corcilla, o de las tonas mejor dicho que en el vídeo anterior, no comenté, existen plantas que crecen a ritmos diferentes. Hay plantas como por ejemplo la novia o la quinoa doloreni, que consumen pocos nutrientes y a su misma vez crecen muy lentamente, son tortugas, van a su ritmo, no las estreses y ellas van haciendo. En cambio en plantas como por ejemplo estas cintas de por aquí, estas cintas de por aquí, hay el barbón, estas cintas de por aquí, la vacopa carolina de aquí, la rotada más grande detrás del termómetro, estos son plantas de crecimiento rápido. ¿Qué significa plantas de crecimiento rápido? No por la forma, ¿eh? Significa que sean de crecimiento rápido, no tiene nada que ver. Significa que para poder crecer, crecen de una forma más rápida y a su mismo tiempo a consumir, al, perdón, al crecer más rápido requieren de un consumo mayor de nutrientes. Esas son plantas de crecimiento rápido. De hecho, se recomienda cuando sobre todo empezamos en un acuario, tener plantas de crecimiento rápido, sobre todo para ir aplicando una contingencia a lo que son los nutrientes, que no haya demasiada cantidad de nutrientes por ahí en el aguas partidos, porque si no lo aprovechan lo que son varios tipos de alga. Entonces, siempre es bueno tener algunas plantas de crecimiento rápido, ¿no? No solo plantas de crecimiento lento. Luego hay otro tipo de planta, que son la planta flotante, tipo salvia, lenteja, lignolio, etcétera, etcétera, que son plantas que se posan encima de la superficie, no les gusta nada de corriente, cabe decir, o buscarán sitios sin corriente, o lo intentarán. Y donde una vez metidas ahí, todas son de crecimiento rápido, también lo digo. Y hay algunas variedades o algunas especies de planta flotante consideradas invasoras y que en España son ilegales y posiblemente en otros países puede ser que sí o puede ser que no. O sea, hay países que la misma planta o el mismo pez, puede ser, o qué sé, o caracol, pueda ser ilegal en un país, ilegal a otro. Y viceversa. Luego, la clasificación también, pues depende cómo, en qué zona del acuario esté, o sea, para qué zona del acuario sería. Claro que aquí hay que hacer un apunte. Cuando buscamos plantas para meterlas dentro de un acuario, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con un acuario de 40 litros como este a trabajar una urna o un acuario que puede ser de 150 litros. ¿Por qué? Porque el espacio es diferente y la altura, sobre todo la altura de la urna, es diferente. Al ser diferente, luego te das cuenta que la número de plantas que vas a poner poner en una urna más pequeña, que es menos cantidad, que es menos espacio, pero plantas que a lo mejor aquí, por la altura máxima que alcanzan, podrían ser plantas de fondo perfectamente, pero en una urna de 150 litros, como normalmente tiene mucha más altura, te das cuenta de que esa planta no puede alcanzar una altura tan alta, porque es así, con lo cual esa planta no sirve para el fondo, sino sería más bien para la zona de media. Es un detalle a tener en cuenta como repunte. Tampoco me quiero alargar con el tema de nombrar plantas y todo el rollo, porque para eso ya os dejaré una lista en la caja de las de descripción y además seguramente os pondré un enlace a una nube de canal para que veáis fotos de lo que son, si no todas, la mayoría de las plantas. Eso sí, os voy a nombrar las típicas, tipiquísimas, que nunca fallan. Para empezar, de plantas de fondo tenemos las ambulias, todas las variedades de baísnerias, las colas de zorro, las eginodolus, los helechos de java, las igofillas y las criptocorines, bueno, criptocorines depende de cuala, pero es igual, criptocorines. Sobre todo las ambulias, baísnerias, colas de zorro y el eginodolus, ah, y helechos de java, se nombran muchísimo en todos los sitios. Platas de zona media, hay varias variedades de anubias, criptocorines es actualmente adecuada, y lo filia depende de la variedad, y alguna baísneria. Platas de zona frontal, bucefalas, las que quieras y más, alguna anubia, como la anubia nana, como variedad, alguna criptocorine, bueno, también la microsorum, y luego también hay la categoría de musgos, ¿vale? La Taiwan Moss, la Flame Moss, el musgo de java, y tantos otros de musgos que hay. Sí, musgos. Es lo mismo que hay a efectos terrestres, lo hay a nivel acuático, que tú coges y con una pegada especial, tipo el superglue, pero para el mundo marido, para agua dulce, puedes coger unos ejemplares y pegarlos. Bueno, de hecho aquí no sé si se ve, según ya voy a tener que hacer algo con ello, sino justo aquí, en esta equinadura, ni en la punta superior derecha, aquí hay un esquejeo pequeñito, que bueno, no sé cómo ha llegado aquí, de musgo de java, por ejemplo. Pero para decoración los musgos son fantásticos, en este caso para meter en roca, o meter en troncos, o raíces también. Y luego planta flotante, básicamente diría las que he dicho, la linoleum, que no se llama así, yo la llamo así porque se me enganchó mal el nombre, la salvinia y la lenteja. La salvinia y la lenteja, cuidado porque hacen lava. La linoleum, sí, la linoleum también, pero he comprobado que la lenteja y la salvinia es más heavy, y más bestia aún. Y nada chicos, este ha sido el vídeo por hoy, daros likes si os ha gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, y que vaya muy bien.